Sporting Cristal, pinta para campeón y no busque perjudicarnos con malos arbitrajes ¿Cómo estás gente del futbolero? Soy John, tu Celeste de confianza y quiero decirte a ti Celeste que tengas un buen día y un excelente inicio de semana especialmente para ti, que fuiste al Gallardo ayer se dio una cátedra en el estadio del mejor equipo del Perú lo que es apoyar y nunca abandonar el equipo el día de ayer hicimos una de las tantas remontadas que vamos en el año el día de ayer, jugando capaz no a buen fútbol, capaz no a buen ritmo pero se logró ganar y todos los que me siguen en mi programa saben que yo siempre lo digo en esos partidos, en esas finales que quedan muchas veces no importa el cómo, solamente importa ganar y tú Celeste o tu espectador de futbolero que eres hincha de otro equipo me basa la razón en estos partidos importa ganar, no importa el cómo, sólo ganar, nada más pero también quiero ser objetivo en lo que corresponde el fútbol y la historia del Sporting Cristal el día de ayer muchos jugadores estuvieron debajo de su nivel, muchos y somos conscientes, hasta ellos mismos son conscientes el día de ayer no sé si por la presión o la seguiría de partidos capaz por el planteamiento que hizo el Múnich algo novedoso, jugó muy bien el Múnich a su estilo pero jugó bien esperemos que el Múnich se salve creo que todos queremos que el Múnich se salve pero obviamente yo Celeste quería mañana ganarle al Múnich ayer muchos hinchas decían hay que golearlo al Múnich va a ser fácil, pongamos jugadores suplentes no lo dije más de una vez no, el Múnich no es fácil el Múnich con todos los problemas que tiene el Múnich está saliendo adelante y ojalá Múnich se logre salvar porque es un gran equipo un equipo con historia y se merece salvar por todo lo que están haciendo esos jóvenes quería dar este pequeño espacio justamente para los hinchas celestes que tienen mis respetos y ojalá se logren quedar y permanecer en primera pero también a los hinchas celestes hay que seguir apoyando se vienen finales muy fuertes se viene el Bois se viene la U se viene Vallejo se viene Cidenciano se viene Huancayo Suyana Cusco Fútbol Club se vienen buenas finales y lo que tenemos que hacer es seguir apoyando pero lo que sigue no podemos seguir jugando tan mal un tiempo o todo el partido Esporte y Cristal por la historia misma necesita jugar bien para ganar necesitamos seguir jugando necesitamos tener recambios que lo tenemos necesitamos que los jugadores que ingresen den todo los que ingresen de titulares como de suplentes y yo confío plenamente en este equipo este año Cristal está con la suerte del campeón lo quieran aceptar o no Cristal está con la suerte del campeón así que a ti Celeste te invito a seguir apoyando al equipo y déjame aquí en los comentarios para ti de lo que va del año ¿Cuál es tu top 3 de mejores jugadores de cristal? Fui John Celeste El Futbolero tu canal favorito hasta la próxima día 4 que se están condenando al equipo